Buenos días amigos y amigas de Primera Europea, de nuevo aquí en Bruselas en el Parlamento Europeo, en vuestro Parlamento, una semana en la que tenemos también minisesión plenaria. Dentro de poco en el hemiciclo un debate prioritario y fundamental, la situación de las energías renovables en Europa. Y sobre ese punto también estuvimos hablando en la comisión de peticiones. Había un nutrido grupo de representantes de las asociaciones, de las cooperativas, de las personas particulares que se sintieron estafadas por el gobierno español con los decretos retroactivos sobre la producción de energía fotovoltaica. Ya sabéis que la gente que decidió apostar por hacer esa energía limpia, esa energía renovable, sostenible, de repente vio cómo el gobierno del Partido Popular cambiaba las reglas del juego y donde dijo que pagaría una serie de dinero por la producción de esa energía, pues cambió y las subvenciones se rebajaron muchísimo, con efecto retroactivo además, y además se creó el llamado impuesto al sol. Naturalmente esta gente se sintió desamparada, muchos de ellos sumidos en la ruina, y decidieron venir aquí al Parlamento Europeo y realizar una petición para buscar una solución. Esta petición ya lleva mucho tiempo trabajándose y esta semana se presentaba el informe que ha pedido la comisión para ver realmente qué pasaba. Y el informe es demoledor. Dice que en efecto el gobierno español rompió las reglas de confianza, que la legalidad de las medidas es bastante discutible, todavía queda el constitucional por decidir qué pasa con esto, y que el impuesto al sol va totalmente en contra de lo que Europa está pidiendo para conseguir las estrategias del llamado proyecto 2020, es decir, para que las energías renovables sean fundamentales en la producción energética europea. La petición continuó abierta a pesar de que el Partido Popular español intentó que se cerrara. Fue un debate muy duro, pero finalmente se demostró quién tenía razón y el Parlamento Europeo les amparó. Y esta semana nosotros hemos celebrado de una forma muy particular el Día Internacional de Refugiado, que fue el lunes, con esa exposición y esas actividades alrededor de la figura de Elizabeth Aidenbez, la persona que montó y gestionó una maternidad en Elna, un pueblo próximo a Perpiña, donde asistió a las refugiadas republicanas, que daban a luz en los campos de concentración que habían hecho los franceses, los campos de refugiados en condiciones realmente insalubres e indignas. Era sencillamente una forma de recordar que los refugiados éramos nosotros no hace tanto. Y bueno, hay que hablar de lo que está pasando hoy. Hoy es el referéndum en Galbetaña en el que la su ciudadanía decidirá si finalmente se quedan dentro de la Unión Europea o no. Aquí el ambiente es plumbeo, todos estamos esperando que puede pasar ahí, porque si sale que los ciudadanos del Reino Unido quieren abandonar la Unión Europea, realmente eso será un golpe probablemente mortal para el proyecto político que representa esta Unión Europea, que como sabéis, no nos gusta su dirección, pero no queremos renunciar a lo que constituye. Y finalmente, también tenemos una cita importantísima el domingo, muchísima suerte a todos aquellos que estáis luchando por el cambio, por un cambio absolutamente necesario, prácticamente higiénico, para volver a la democracia y para volver al sentido de la política, que es trabajar para las personas, todo lo contrario de lo que el Partido Popular ha estado haciendo hasta ahora. Mucha suerte el domingo y vamos a por todas. Desde aquí, desde Bruselas, en vuestro Parlamento.